Ahora sí, Mávila, damos la palabra a Jorge Guillén, profesor de Finanzas en la ESA. Así es, hemos conocido la noticia de que Standard & Poor's ha rebajado la calificación crediticia de nuestro país de BBB a BBB menos. Y esto debido a la incertidumbre política. Esa es la razón principal. Muy buenos días, señor Guillén. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y en principio, ¿cómo deberíamos tomar esta noticia? ¿Con preocupación, con serenidad, con cabeza fría? ¿Cuál sería su recomendación? Sí, bueno, no con tanta serenidad, pero sí hay que tomar en cuenta que esta calificación puede incidir. Ya estamos a punto de perder el grado de inversión que lo hemos ganado en anteriores gobiernos o en anteriores años. Como dice usted, la incertidumbre política, el problema de un posible espacio fiscal que tenemos, que no estamos cerrando la brecha fiscal. Todavía seguimos en déficit fiscal. Incluso en pandemia ya hubo una, digamos, una calificación hacia abajo de nuestro grado de inversión. Y para el público de APIE, ¿qué significaría ello? Cuando una calificadora baja el grado de inversión, nuestros bonos pierden atracción. El precio del bono, por consiguiente, baja y la tasa de interés sube. Entonces, es como un cliente, un público de APIE cualquiera, que va a solicitar un crédito y no está muy bien calificado en su crédito score. Entonces, va a tener que ir a prestarse dinero con una tasa de interés cada vez más alta. Y eso puede afectar nuestro desigual fiscal, afectar también el crecimiento económico, afectar la inversión. Entonces, sí tiene una connotación en algún momento. El caso extremo es Venezuela, por ejemplo, que no puede tener fuentes de financiamiento baratas de multinacionales y no tiene que irse a prestarse con los chinos con tasas. Claro, pero la situación de Venezuela es una situación extrema. Ayer, consultado por el diario de gestión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor José Arista, ha dicho que lamenta que la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos esté pasando factura, pero que igual seguirán trabajando para generar más desarrollo y mayor bienestar. Pero cuando él dice, lamento que la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos pase factura, pareciera que está al margen de los esfuerzos que podrían revertir esas condiciones. Sí, es todo el grupo de PCM, no solamente es el MEF, el responsable, también es el Ministerio de Trabajo, también es el Ministerio del Interior, que ahora hace poco estábamos hablando de seguridad ciudadana. Eso también afecta el grado del inversionista, el hecho de que una microempresa no puede establecer un negocio con seguridad y se siente afectado en su integridad o en su inversión. Entonces, sí, en algún momento se hablaba de que las cuerdas están por separada, la política y la economía, pero sí está lamentablemente relacionada. No depende de él, sí depende del Premier y de todo el grupo de la PCM para lograr una tarea en la cual, en mi opinión, por ejemplo, desde el 2016 el Congreso está realizando una serie de medidas tomando como ámbito como si fuera el Ejecutivo, retirando los fondos de pensiones, dándole todos los beneficios a las trabajadoras del hogar y todas esas medidas atentan contra la sostenibilidad fiscal y en algún momento pasa factura y mella contra todo el tema este de grado de inversión. ¿Y eso incluye el retiro de la CTS, por ejemplo? Todo, no en realidad, es todo, porque la causalidad debe ir, como siempre ha sido antes del 2016, desde el Ejecutivo que propone con una oficina técnica independiente, con una simulación, hacia el Congreso que ve la parte constitucional o las leyes o la posibilidad de implementar alguna propuesta, pero no al revés. El ministro Arista se habla de la institucionalidad judicial y del Congreso, pero no de algo que menciona estándares en PURS explícitamente, la pérdida de capital político del Ejecutivo. Yo quisiera que nos diga, aquello que ha omitido el ministro Arista, qué es lo que quiere decir exactamente perder el capital político de la parte del gobierno peruano. Nos lo explicará el señor Jorge Guillén después de una pausa, Amabila. Así es, vamos a la pausa a las 9 con 16. Jorge Guillén, que nos está dando su punto de vista de qué implica para la economía macro y para el bolsillo de los peruanos este anuncio hecho por estándar en PURS de rebajar la calidad crediticia de la deuda peruana. El país en la época del 2020, con Julio Velarde, se hizo el programa de Reactiva Perú y conseguimos fuentes de financiamiento baratas e incluso eso implicó que muchos sectores empresariales consigan fuentes de financiamiento baratos, pero ya en un escenario de grado de inversión que va casi a un peldaño de perder el grado de inversión, porque si le quitan un... Ahora estamos en triple B menos. Ahora todos destacan, aquí estamos a un paso D. Y le quitas, en la siguiente sería una B menos, o sea, con dos Bs. Y ahí estamos en una zona de especulación nada más, donde ya el inversionista no viene, no hay trabajo para la población, para el público de a pie, y el déficit fiscal sobre todo es el primero que se golpea, ¿no? El déficit fiscal empieza a acrecentar por la fuente de financiamiento. Le quitamos, señor Guillén, las declaraciones al diario Gestión del ministro de Economía que dice que lamenta la inestabilidad política o el fraccionamiento, la fragmentación política y la inestabilidad en los sistemas de justicia. Pero Fernando destacaba que textualmente lo que dice el informe es que la fragmentación del Congreso, pero además el limitado capital político del gobierno, pesan sobre las proyecciones de recuperación del PBI peruano, al punto de que estos desafíos suponen un coste-oportunidad para el crecimiento. Es decir, directo a la yugular del capital político del gobierno. No está hablando aquí de la situación en el sistema de justicia, el tema de la señora Benavides, ¿no? Habla de una fragmentación en el Congreso y limitado capital político que parece el señor Arista no acusa recibos sobre ese tema. Sí, es un todo, pero en ese caso también, yo interpretaría ahí es por, digamos, la falta de una adecuada gestión por parte del gobierno, ¿no? Una selección de funcionarios y también las ideas que está proponiendo el Congreso, que no ayudan, ¿no? Son ideas que buscan, yo diría, la rentabilidad política, más no el bienestar social o coadyuvan a mejorar los grados de inversión. Pero con un Congreso que parece irremediable, porque no vamos a poder hacer nada ahí, ¿qué podría hacer el Ejecutivo para revertir esto? ¿Hay algo que se pueda hacer o simplemente esperar a que los vientos favorables, el precio de los minerales ahí nos ayuden y que vengan nuevas oportunidades o condiciones, digamos, que no dependan de nosotros mismos para que eso nos empiece. Es una buena pregunta. Te comento un poco de lo que he vivido yo. Hace dos semanas estuve en el Congreso presentando unos temas sobre la reforma de AFP, que lleva un año y medio. Incluso dentro los congresistas decían, nos llevas un año y medio y hasta ahora no. Dentro hay muchas pugnas, dentro hay mucho cabildeo, dentro hay mucha búsqueda de rentabilidad política, pero llevamos año y medio y lo único que hacen es lo más fácil sacar dinero del fondo, ¿no? Esas buscan más, como te decía, la rentabilidad política, más no el bienestar social. Entonces, falta, desde la época, desde que entró Castillo, en el 2021, no se han seleccionado, solamente seleccionó y confirmó a Julio Velarde, ¿no? Pero en la SBS y en otras entidades no se han seleccionado al público, no tenemos un liderazgo, no tenemos un planeamiento estratégico por parte del Ejecutivo, no hay una selección de líderes, digamos, cuadros, funcionarios idóneos que proporcionen las ideas, porque parece que el Congreso se adelanta porque el Ejecutivo no tiene nada que mostrar. ¿Pero qué hacen los partidos políticos, que se supone que son ellos los que deben hacer germinar las ideas? Se ha planteado una idea para el financiamiento de los fondos de pensión, que es destinar 1% del consumo. ¿Qué le parece a usted esta idea? Justo esa la discutimos, porque ya esa idea viene de un partido político, viene de la Comisión de Economía y la Comisión de Trabajo y el MEF, ahora está un poco más alineado el MEF a la asociación de FP. Hay varias ideas en general, Capital Semilla, Matching Contribution, y esta idea en particular hay que tomar en cuenta el marco de que somos una economía informal. No somos una economía que el Congreso a la hora de plantear parece que fuéramos parte de la OCDE y miembros estrellas de la OCDE, ni México. México es el patito feo de la OCDE y nosotros estamos un poco lejos de México. Entonces, en un mundo tan informal, no somos Francia, no somos Estados Unidos, ni siquiera Colombia, porque tenemos una cobertura de informalidad que es la mitad, el doble de lo que tienen nuestros vecinos. Entonces, te pongo un ejemplo sencillo para el público de la pieza. ¿Se acuerdan de las bolsas estas que contaminan, que en Plaza Vea y en Totus o en Vivanda dijeron que tenían que implementar esto? Pero en los mercaditos no, en los mercaditos siguen vendiendo esa bolsa con querosene que contamina. Estos mercaditos donde va el 90% de la gente o 80% de la gente o los informales, las paraditas, ellos no pagan IGB. Pueden usar hasta IAPE, pero en algunos casos no. Y ahí es donde viene ese mecanismo de transmisión de si se va a pasar el IGB hacia allá. Otra cosa es si es que hay una especie de voluntad política por parte del MEF y técnica, porque ahora el MEF está con una presión tributaria muy bajita, está en apuros de liquidez, y no creo que le guste, no sería el momento como para que el MEF diga, suelta parte de mi IGB. Muy bien, hemos comprendido, señor Jorge Guillén, muchas gracias por estar acá y por hacernos comprender qué significa este balde de agua fría que hemos recibido anoche cuando supimos que una de las agencias de calificación crediticia más importantes y más respetadas del mundo nos ha rebajado la calidad, justamente en un día con incertidumbres en otros campos también. Muchas gracias, señor Guillén, que tenga usted buenos días. Nos vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa a las 9.32 y vamos a los titulares de la media.